El cielo encapotado anuncia tempestad, y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Polijarcas temblar, viva la libertad. Cumple 200 años esa gran gloria de la historia de Venezuela, el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Fue el continuador directo en la historia del siglo XIX de la causa bolivariana. Y expresó al pueblo traicionado que consiguió un líder que lo pusiera de pie nuevamente Ezequiel Zamora. Desde épocas remotas, estas montañas del centro occidente de Venezuela han sido caminadas por arrieros, conduciendo recuas de ganado propiedades grandes terratenientes. Pero hubo un momento de victoria en que campesinos sin tierra y esclavos de haciendas alzados en rebelión, galoparon estos caminos conduciendo un sueño de tierra y de libertad. El pueblo en armas salió a defender lo que era de ellos, a luchar por tierras y hombres libres, porque se hiciera justicia y no que la oligarquía tenía el control pleno de este territorio. Representa las luchas de siempre, las luchas del presente. Los más poderosos contra los más desposeídos. Es una lucha de clase, es una lucha social, es una lucha de justicia. Fue una lucha encabezada por un líder, surgido de la propia masa campesina, que resumió todo el clamor popular en un grito de guerra. La tierra es libre, la tierra es de todos, tierra y hombres libres. Por esas mismas montañas, campos y caminos, sigue retumbando hoy en día la voz de ese gran líder popular que fue Ezequiel Zamora. General del pueblo soberano, ¡viva el general Zamora! ¡Viva! Porque Zamora buscaba la igualdad y como era un hombre sencillo, le demostró a los campesinos que él también era uno de ellos. Entonces se hizo un líder prácticamente de todos los campesinos. El líder popular más de mayor arrastre en el siglo XIX era peligroso para las obligativas y lo mataron por eso. La historia general de Ezequiel Zamora comienza en el año 1817. Es un año en que se retomó con fuerza la campaña de la independencia. Bolívar se va a dirigir al sur, al Orinoco específicamente, para controlar la indispensable base de operaciones de Guayana. Y en un lugar en el centro norte del país, de esa provincia de Venezuela, nace el niño Ezequiel Zamora el primero de febrero de 1817. Nos encontramos en el Museo Casa Natal de General Ezequiel Zamora, o el lugar donde nació el general del pueblo soberano hace 200 años. Esta casa es típica colonial de blancos de orillas. Fue una casa que perteneció a Mateo Zamora Pereira, que fue tío del general Ezequiel Zamora. Y es una de las primeras 50 casas que fueron construidas en este espacio, que hoy conforman el casco nuclear del pueblo de Cuba. Los padres de Ezequiel Zamora, Alejandro Zamora y Paula Correa son dos personas ligadas al movimiento de independencia de Venezuela. ¿Qué hacían en la población de Cuba en ese momento? ¿Por qué llegan a los valles del Tuy? Bueno, simplemente porque Paula Correa estaba embarazada y la sorprende el final de su gestación, llegando justamente a la población de Cuba. No perduraron mucho tiempo acá después del nacimiento de Zamora, sino que ya para finales de 1817 tuvieron que estar saliendo de este espacio nuevamente hacia Villa de Cura, que era su lugar de vida y además era donde tenían su ámbito de acción de lucha republicana. Durante el desarrollo de la guerra de independencia va a ocurrir un hecho trágico que va a marcar la vida de Ezequiel Zamora. Allí recibe la noticia de la muerte de su padre, queda huérfano a la edad de cuatro años. Su padre muere en la batalla de Carabobo en el año 1821. El mismo día que se sellaba la independencia de Venezuela, va a encontrar la muerte el padre de Ezequiel Zamora. Permanecen cuatro años más en la ciudad de Villa de Cura y cuando Zamora cumple ocho años, se trasladan hacia la ciudad de Caracas. Se viene a Caracas, pero esa Caracas es la Caraca de Poguerra. La Caracas después de Carabobo, es una Caracas destruida. Además, esas eran ciudades muy pequeñas, ciudades muy pequeñas y destruidas. Y además ciudades donde la población, la costumbre, la tradición, los usos, modas y valores del tiempo colonial estaban vivos. Esas eran ciudades donde el color de la piel determinaba la importancia, la jerarquía, el respeto, la credibilidad. Entonces, aquella ciudad aún destruida como estaba, es la que, a donde llega la familia de los Zamora. Empieza Zamora, a la edad de ocho años, a estudiar en la escuela de Vicente Méndez. Vemos a un Zamora tutelado por su cuñado Juan Cásper y es quien lo introduce dentro del pensamiento filosófico. Es quien toma de la mano a Zamora y lo hace leer a los pensadores ilustrados, a Descartes, a Diderot, a Rousseau. Sería también una enseñanza empírica de relatos de cómo habían sido las luchas en la Revolución Francesa, de las conquistas, de cómo Napoleón decretó el reparto de tierras para campesinos, de los postulados del socialismo utópico. Y no hay duda que otra parte de la formación de Ezequiel Zamora la obtuvo de su entorno, observando lo que estaba pasando justamente con el ascenso de la oligarquía al poder. 1830, muere Bolívar. Se consuma la traición al libertador, una vez disuelta la Gran Colombia. Lo que se va a establecer en Venezuela es un orden de injusticia y quizás peor de lo que existía durante la colonia. Los esclavos vuelven a sus esclavitudes. Los campesinos sin tierra vuelven a la miseria, a la pobreza. Nuestro libertador Simón Bolívar lo dijo bien claro ante el Congreso Constituyente de Colombia en el año 1830. La libertad era lo único que habíamos obtenido a costa de los demás. Ese a costa de los demás es esa profunda desigualdad social que quedó en Venezuela después de la Guerra de la Independencia. No se había cumplido a cabalidad la ley de reparto. Y la ley del 10 de abril de 1834, la ley de Esperiquita, que sencillamente arremetían contra las propiedades agrícolas y que finalmente iban a parar en manos de banqueros o en manos de Páez y su séquito. Las cosas del país las decide un grupito, una república de los ricos, así. Es una república de quienes tenían bienes, propiedades, esclavos. Para la clase poseyente y para los esclavistas, un esclavo era esto, una mesa, una mula, un arado, era una propiedad. A veces yo me he preguntado qué le hubiera pasado a Negro I si no muere en Carabobo. ¿Dónde hubiera estado el Negro I en 1831, 1832? Quizás tuvo la dicha de morir en Carabobo para no ver lo que le hubiera pasado a él y a sus iguales, a sus hijos, a sus abuelos. Pero ese pueblo que se reprime de nuevo, que vuelve otra vez a las catacumbas, no ha olvidado su historia pasada. No ha olvidado que él logró tener en algún momento el derecho a que se le reconociera como fuerza histórica. En ese momento en Venezuela van a surgir dos bandos bien definidos, el de los conservadores y el de los liberales. El de los conservadores va a tener a la cabeza al general Paez y con él otros militares, próceres de la independencia que van a asumir las riendas del país. Y el otro bando llamado los liberales está conformado por grandes terratenientes a los cuales se le han quitado las tierras. Pero junto a ellos también hay una gran masa campesina, sobre todo conformada por soldados que pelearon con esos próceres de la independencia, que también se han visto afectados porque le han quitado también sus tierras. Algunos de los más importantes propagandistas del Partido Conservador tachaban a los hombres del Partido Liberal de comunistas. El término comunista. Entonces Amor es un hombre que se hace desde abajo y es ganado hacia las ideas liberales que en ese momento entran en conflicto con las ideas conservadoras que representa Paez. Porque Paez, luego de haber sido un revolucionario patriota, se alía con la fuerza conservadora. Zamora se convierte en un ferviente partidario del Partido Liberal y en ese momento se encuentra en Villa de Cura. Busca la otra, Paez, siguele dando, Paez. Es para ver, este cerro está ahí. Este es Villa de Cura. Cuando toda esa sabana en Villa de Cura, ¿no? ¿Villa de Cura tenía mucha importancia a nivel comercial? Mucha importancia por lo siguiente, porque los ganados del llano llegaban hasta Villa de Cura. Los llaneros tenían sus ganados, los traían hasta Villa de Cura. Ahí se los vendían a la gente que se los iba a llevar para Caracas o para otro lado, para Valencia, pero ellos llegaban hasta ahí. Entonces el tráfico, las monedas, las morocotas, donde corrían era en Villa de Cura. Era donde estaban los negociantes de ganado, los que compraban y vendían en Villa de Cura. Zamora entonces se dedicó a la actividad ganadera y al poco tiempo montó una tienda, una pulpería, donde se vendían víveres y machetes y sillas de montar y se vendían productos diversos. Eran lugares a donde llegaba mucha gente. Zamora, que sabía leer y escribir y sabía muy bien, estaba afiliado, inscrito entre los compradores del venezolano. Y entonces Zamora no solamente leía las noticias, el editorial, sino que además le hacía interpretación, que era oída por los campesinos, por los artesanos, por los jornaleros. Y entonces Zamora se fue convirtiendo en una referencia. Pero además de que era un comerciante sumamente serio, era justo, un hombre de palabras. Eso le dio credibilidad entre los campesinos y todas esas poblaciones. Zamora en sus actividades como comerciante estuvo muy ligado al arreo de ganado. Y esa actividad le permitió conocer lo que es la geografía nacional. Eso le va a servir más adelante para conducir la rebelión y la guerra federal. Para los años 40, la decisión de los conservadores y liberales, la situación se ha hecho sumamente tensa. Cuando vienen las elecciones del año 46, Zamora aspira a ser candidato a elector. A Zamora lo enjuician y lo inhabilitan políticamente para ser elector justamente por el partido liberal. Esa era la forma que tenía la oligarquía conservadora para eliminar a la gente que tenía un cierto liderazgo. Y esto va a causar en Ezequiel Zamora una gran frustración. Pero no solamente a Zamora, es que era la pugna entre los dos grandes bandos. Esto originó entonces una situación bastante delicada que se va a resolver con una entrevista que se va a dar en la victoria entre Páez, que es el jefe de los Jodos, y Antonio López Guzmán, que es el jefe del partido liberal. Y es el general Santiago Mariño quien va a proponer que se haga esa reunión y va a colocar su casa como lugar para realizar la misma. Y se va Antonio López Guzmán desde Caracas a Lomo y Mula, sale con tres o cuatro personas aquí y a lo largo del camino se asegura que no menos de diez mil personas lo acompañan cuando vaya por allí en Tejerías, ya acercándose a la victoria. Y Ezequiel Zamora, quien se encontraba acompañando a Antonio López Guzmán desde Caracas, se encontraba allí en la ciudad de la victoria. Ante la multitud que acompañaba Antonio López Guzmán, el general José Antonio Páez, que estaba en Maracay, decidió no asistir a la misma, temiendo que iba a comenzar una guerra civil. Esa reunión entre Páez y Guzmán no se lleva a cabo. Y la hora de la rebelión había comenzado para Ezequiel Zamora. La tierra es libre, la tierra es de todos. ¡Tierras y hombres libres! Cuando Zamora se levanta en 1846, inicios de septiembre de 1846, ¿cuáles eran las consignas? De aquí de Guambo fue la primera vez que se oyó ese grito Zamorano. Tierras al campesino, tierra y hombres libres, pues. Tierra y hombres libres, carajo. Porque Zamora era un hombre muy enérgico. Tierra, tierra, que siempre ha sido el gran problema de Venezuela. Tierra. La consigna de tierras y hombres libres sencillamente caló demasiado entre el pueblo porque era uno de los grandes anhelos que sentían. Campesino sin tierra, eso es casi una contradicción andante, pues. Él decía, pues, que la tierra no era nadie, sino que todos tenemos derecho al uso, goce y disfrute de ese bien, que es un bien universal. Ahí encarnaba eso, y por eso es que la oligarquía de entonces tenía, bueno, un terror por esas consignas, y tenía terror cuando escuchaban ese que el Zamora era. Está hablando de los sucesos de aquella época. Lo hizo en un historiador usando las palabras de los esclavos, los descendientes, de los nietos, de los nietos, de los tataranientes. Así, de esta misma manera, hicieron este tipo de canciones. Descogote de una vez, a los asesinos amos. Descogote de una vez, descogote de una vez, que ya los asesinos amos. Zamora, dentro de su consigna, asustó hasta, inclusive, mucha gente a los de él. El problema era que, como tú decías, que el segundo Zamora, ¿quién era? Que era Francisco José Rangel, coñera para temblar. Un guerrillero, guerrillero, de verdad. Se conocía todas esas montañas llanos de Carabobo y de Aragua. Y Rangel asaltó una hacienda. Del ángel malo, como le decían al doctor Ángel Quintero, que era el ministro de Relaciones Interiores del general Páez. En Yuma, asaltó la hacienda. Eso fue un gran escándalo. Entonces, se unió a Zamora y reconoció a Zamora como jefe. 40, 45 hombres. Esa fue la primera tropa de Zamora, la que él levantó aquí. Y allá se ve una especie de, todavía como de pelado, que se llama Los Leones. En ese lugar, donde él se encuentra con Francisco José Rangel. Estaba alzado la parte donde llaman Manuares y el Valle de Tacazuruma. El Zamora era un líder eminentemente popular y carismático. Y de allí devienen todas las demás características. Un hombre humilde, un hombre de pueblo. Todas esas condiciones y la firmeza de sus ideas, la firmeza de su verbo le daban características especiales que le permitían liderar a un ejército popular que fue lo que comandó. Ezequiel Zamora no tenía un ejército, sino un pueblo atormentado tras su huella. Y eso era lo que iba detrás de Zamora. Un pueblo en armas comandado por un líder eminentemente popular. A punta de lanza, de machete, de garrote y de uno que otro mosquete, por ahí una escopeta de un fusil. Las tropas del gobierno no tenían ninguna desventaja. Tenían una academia militar de matemáticas que formaba oficiales profesionales para la guerra. Tenían los recursos del Estado para poder importar las armas del exterior. El conocido fusil de llave de sílex, llave de chispa o llave de piedra. Las armas de pistón o percusión, los famosos trabucos, que eran el arma de caballería. Sable curvo, con su guarnición, la lanza llanera. Y en algunas ocasiones iban armados con los trabucos. La desventaja la tenían eran los campesinos, que no contaban con recursos materiales para hacer la guerra. Los pocos elementos de guerra que disponían eran los que tenían a la mano en el momento que se alzaron. Trabucos, escopetas, machetes, lanza y sable. La lanza era el arma por excelencia de la caballería. Era un arma sencilla, era un arma que se podía ensamblar en cualquier parte del llano. Al no haber el noble metal para fundir la punta de lanza, simplemente el llanero le sacaba a punta la púa. Peleaba con púas de palo, así lo dicen los documentos del siglo XIX. Esto significaba, era nada más y nada menos que la determinación de derrotar al enemigo. Las pocas armas, las primeras armas de fuego de las cuales disponían, fueron las que fueron asaltadas en las guarniciones militares. Ellos no contaban con logística. El ejército popular no tenía logística. Por eso eran guerrillas. Por eso eran guerrillas. Sin ningún conocimiento militar, puso en jaque al ejército centralista por siete meses. Les costó encontrarlo, les encontró someterlo. Primero porque tenía un gran conocimiento. Segundo, la gente que lo apoyaba era la alternativa de aquí. Tercero, el aposicionamiento era de Conuco. Y en cuarto lugar, era un hombre que podía andar perfectamente en la noche como andar en el día. Gran jinete y a pie una bestia caminando. Cuando yo vi, por primera vez en mi vida, los cerros hacia donde huyó Zamora, que me quedé sorprendido. Como, ¿qué fue a tener ese hombre por ese cerro? Y la persona que había ido conmigo me dio muy fácil. Si usted se para allá arriba, ve, abajo le queda Bejuma, de este lado le queda Belén, por aquí Villa de Cura, por aquí Sabán de los Morros, por aquí le queda Valencia, por aquí le queda San Carlos, por aquí le queda tal. El tipo estaba, primero en un mirador perfecto y segundo, podía huir por donde le diera la gana. Podía utilizar con facilidad el movimiento de tropas de cualquier parte que ocurriera, por decir algo. Si miraba hacia el sur, esta montaña, ya podía saber perfectamente desde aquí si veía movimiento de gente. Pero tenía la gran ventaja de que aquí se iba a cerquita, pero cuando uno se imagina llegar de acá hasta allá, cuando la gente llegaba aquí ya la había cogido por otro lado, cualquiera distinto que no fuera este y podía estar allá en aquel cerro. Si veía que venía una gente por aquí, se podía ir por aquí. O sea que claro que el conocimiento de la geografía, y eso lo saben los estrategas militares, lo primero es conocer la geografía. ¿Cómo llegó Zamora a ir por donde, por aquí o por esta montaña? No, llegó por acá, por Vigempura. Y se metió en este valle de Huambra, porque aquí está un amigo de él, de apellido Barrio. Y lo más sabe, que era una familia, también amigos de él, de su comercio. Bueno, lo primero que hace es reunir a esa gran cantidad de campesinos que estaban en esa zona. El Valle de Manuares, Tacazuruma, Cerro La Tormenta, Huigüe, Magdaleno, todas esas poblaciones aledañas a Villa de Cura, y que él conocía perfectamente, para que se unan a ese movimiento, a esa rebelión popular. Ejemplo de ello, tenemos una carta dirigida por Ezequiel Zamora a esos partidarios desde el sector de la Ollita. Convídolos, pues, a que se vengan a incorporar a estas filas de hombres, todos resueltos a ser libres o morir, pudiendo asegurarles que el triunfo por medio de las armas será infalible. Ustedes y nosotros, unidos, seremos una muralla inexpugnable. Y finaliza diciendo, somos de ustedes el jefe del pueblo soberano Ezequiel Zamora, coronel Francisco José Rangel, el secretario del despacho José Bernardo Mazavec. Todos estos hombres que hacían vida en el Valle de Guamá. A esta gente se le une una cantidad de guerrilleros, se le unen a Zamora, y dan una cantidad de batallas que tienen, bueno, no en todas, pero mayoritariamente fueron éxitos. Algunas embocadas, algunas batallas pequeñas. Entre los partidarios del movimiento liberal, sobre todo los que se encontraban en las grandes ciudades, muchos no estaban de acuerdo con el carácter popular que le estaba imprimiendo Ezequiel Zamora a la rebelión. Pero si hubiese habido un movimiento más extenso, era imposible agarrar ese hombre en esta zona. La mala suerte lo acompañó posteriormente, en que no tuvo ese respaldo, digamos, en todo el país. Había muchos seguidores, pero muy esporádicamente repartidos en el país. Ninguna gran ciudad se sumó al movimiento de Zamora. Eso explica parte de esa derrota que sufrió. Y todo el esfuerzo bélico del gobierno se concentró en buscar Zamora hasta que lo agarraron. Y luego fue muerto el indio Rangel. Y en marzo del 47 lo hacen parecer. Se lo entregan a un tribunal en Villa de Cura y el juez de primera instancia lo condena a muerte. Se envía a la cárcel de Maracay, de la cual escapa en ese mismo año 1847, ayudado por Juan Cásper y algunos otros familiares. Y se va a trasladar terrestinamente a Caracas, desde donde mantendría contacto con círculos revolucionarios de la capital. Hasta que el general José Estado de Monagas emitió un decreto de pacificación y amnistía general, en el cual Zamora también fue beneficiario de esa política. Monagas llama a filas, a Ezequiel Zamora, a los fines de que tome parte de las fuerzas que van a pacificar el país, fuerzas que están en su recta, la parte occidental del país. Es llamado por el presidente Monagas a integrar el ejército. Se le da el grado coronel y de ahí él va llevando toda una vida dentro del ejército nacional. Y entonces va obteniendo una cantidad de conocimientos de tipo militar, pero también de carácter social, de la producción, de la pobreza, del comercio, de las vías de navegación, de los caminos, de los ríos, de la producción. Conocer la organización, de conocer cuáles son las tácticas que emplea nuestro ejército. Y ello le permitió posteriormente, en la guerra federal, emplear todo aquello que había atendido. Va escalando posiciones, ocupa cargo como comandante de armas de varias provincias. Cuando Zamora se retira, el ejército nacional se retira con el grado de general de brigada. Para el año 54, de 57, han pasado 10 años de los monagas en el poder. Pero los monagas instauraron ese nepotismo y un abuso enorme. Se cogieron tierra. Bueno, los conservadores y liberales se dieron cuenta que este hombre se iba a eternizar. Y lo derrocaron. Lo derrocaron en marzo del 58 con una revolución que comenzó en Valencia. De tal modo que en ese contexto, quienes habían sido seguidores o fieles al gobierno de los monagas, empezaron a ser sacados del país, a ser exiliados. Entre esos cayó Guzmán Blanco. Entre esos cayó Antonio Leocadio Guzmán. Entre esos cayó el general Juan Crisóstomo Falcón. Y desde luego Zamora. Todos esos salieron aquí a las islas del Caribe, que era el exilio natural. Mientras estuvieron por allá, pues cada uno se fue dedicando a organizar el retorno. La fecha heroica, gloriosa, del 20 de febrero de 1859. Cuando el comandante Tirso Salaberría tomó el cuartel de coro. Se hizo de 900 fusiles. Al día siguiente hizo el grito de la federación. Y dos días después estuvo Zamora desembarcando en la vela de coro. Toma el liderazgo de las tropas que estaban insurreccionadas, el parque de armas, contabiliza cuántos pertrechos y cuántos hombres cuentan para dar inicio a la revolución federal. Lo hace ya con una visión nacional, una mirada estratégica. Es un factor también que el comandante Chávez nos enseñó mucho. Una cosa es soñar, idealmente, que tú quieres vivir en una sociedad de iguales. Y otra cosa es proponerte el plan de hacerlo realidad conquistando el poder. Enseguida desarrolla una campaña por la costa, de lo que es de Falcón, costa de Yaracuy, costa de... llega hasta Puerto Cabello, hasta Morón, exitosamente. Y va organizando y va decretando en términos de la organización federal. Y retorna por los llanos occidentales, centro-occidentales, y va desarrollando su campaña. Las tropas gubernamentales lo siguen hasta Barina. Y es ahí donde, precisamente, él establece su planificación, su esquema de maniobra, de cómo va a desarrollar la batalla. Incluso tres meses antes, había viajado Ezequiel Zamora a la ciudad de Santinés para hacerle un juicio a Martín Espinosa, uno de sus oficiales, por la cantidad de actos vandálicos que había cometido este oficial contra la población en Barina. Zamora vino aquí a defender a Barina y a Santinés, que ya Espinosa lo tenía acabado a Barina y a Santinés. Cuando él hacía daño en Barina, el perseguiense venía aquí. Hacía daño aquí, lo perseguía aquí, se iba para Barina. Zamora procedió a hacer un consejo de guerra, y en forma muy sumaria, por los delitos cometidos y en contra de la población, tomó la decisión de pasarlo por las armas, en la plaza de Santinés, al pie del Samán, que se encuentra con un Samán que es centenario, que es testigo fiel de todo aquel acontecimiento. Fue en este. En este Samán. Dicen que fue ahí, fusilado a tiro, otros dicen que fue, y el lado de esa rama clara. Estando el ejército de la Concentrada en Barina, se tomó la decisión en Junta de Estado Mayor de que el sitio donde se iba a dar la batalla iba a ser la población de Santinés. Un espacio que parece como un embudo. Plano, un pueblo, una hacienda, un caño a la entrada, el río Santo Doningo allá, y aquí unas colinas. Y Zamora se dio cuenta que aquel espacio era adecuado para una gran emboscada. La instrucción al correo Ignacio Charquette para que hiciera un sistema de atrincheramiento a lo largo del camino y en una forma de escalonada y en profundidad para hacer lo que llaman posiciones retardatrices a los fines de que el enemigo, a medida que avanzaba a lo largo del camino, tuviera diferentes obstáculos para hacer canalizados su avance. Estas trincheras permanecieron allí durante mucho tiempo, pero, bueno, el paso del tiempo la fue desgastando, escondiendo, hasta el día de hoy, que prácticamente no quedan ya vestigios de las mismas. Donde está el monumento por ahí, había empezado un cañito que llamaban El Palito. Como a 200 metros estaba en las trincheras. Yo me acuerdo que cuando yo estaba carajito, chico que no conocíamos, nos afondía para allá y a joder por ahí. Y había las zonas, pues. Todavía existían las zonas en aquella época. Ahí nos metíamos a escondernos, ahí está todo ahí, y cantaban hondas todavía, claro. No se había borrado porque tanto rastreados y tractores y de él, se había borrado. Pero ahí estaba. En la Batalla de Santinés, Zamora hizo una demostración magistral de lo que es el arte militar y también la ciencia militar. Se enfrentaron los conservadores con un ejército de aproximadamente 7.500 hombres contra el ejército federal, el ejército que comandaba Ezequiel Zamora, que tenía aproximadamente 5.000 hombres. Desarrolló una táctica que en el arte militar se llama acción retrógrada, ir toreando al enemigo. Lo toreo, cuando avance, yo huyo. Y se vino llevando al enemigo en profundidad para buscar un sitio donde propinarle el mayor desgaste y la derrota final. Uso apropiado del terreno, uso apropiado de todos los fundamentos de la acción defensiva, uso apropiado de la reserva. Es decir, allí puso en práctica una gran variedad de principios y fundamentos de las operaciones ofensivas y defensivas que conocemos nosotros actualmente y que las estudiamos en las aulas de clase. Cuando Zamora derrota a los oligarcas en Santa Inés, prácticamente el país lo tenía en las manos. Así que lo que quedaba era avanzar sobre Caracas. Estaba a horas de Caracas con un ejército, con un pueblo que lo seguía con pasión y con un proyecto de reivindicación social muy profundo. Dentro del bando de los federales había surgido una línea que lo veía con envidia y con temor por lo radical que era. ¿Qué hubiera sido de este país si Zamora entra a Caracas? De manos de los pobres de este país. Porque era la cabeza, era la emoción de la revolución. Tenían todas las razones para asesinarme. Se confabulan para la muerte de Zamora. Hay muchas preguntas en el aire. ¿De dónde salió la bala que lo mató? No fue bala enemiga. Fue del lado donde estaban las tropas federales. Se sabe que fue un solo tiro que lo hirió mortalmente. El general Ezequiel Zamora ha permanecido vivo en la memoria del pueblo. Forma parte del árbol de las tres raíces de la revolución bolivariana. Y es por ello que desde la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela seguimos estudiando su legado, sus enseñanzas. Allí están las claves para entender no solo los hechos pasados, sino también las luchas y retos actuales. Porque es aprender haciendo, ¿no? Es la misma enseñanza que nos dejó Robinson. Revivir los tiempos, en este caso de Zamora, y transitar todas las rutas que transitaron nuestros próceres. La marcha de Huambra hasta Villa de Cura la van a desarrollar los cadetes del segundo año como parte del plan de estudio de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Se hace un reconocimiento previo, buscando a los pobladores de la zona, a la gente que conoce el área de operaciones como tal. Comenzó el trabajo también documental, o sea, de apoyar el testimonio de las personas que habitan en la zona con lo que está referido en los libros. Y bueno, eso nos dio el trazo de la ruta para visualizar cómo se iba desde el pueblo de Huambra, el Valle de Huambra, hasta la ciudad de Villa de Cura. Llegar hasta la cresta topográfica de esa serranía del interior nos dio la oportunidad de poder divisar todo el área geográfica de Huambra, el sitio donde se levantó por allá en el año 1846. Empezamos por el cerro más alto, que es el Cerro Platillón. Es un cerro que está a 1999 metros sobre el nivel del mar. Es lo más alto que hay por aquí. Es lo más alto que hay por aquí. Y viene bajando la sierra. Todo este territorio lo llamaron la Sierra del Sur, que son sitios todos históricamente relacionados con Ezequiel San Juan. Los galpones, aquellos que se ven allá al final. Ese es el Valle de Tacazuruma. Ahí fue donde se levantó en armas el indio Rangel. Ahí se levanta el arma porque él era el comisario de Timbique. Nos quedan aproximadamente unos 14 kilómetros allá hacia el norte. Aquí vamos a salir hacia el sector de Malpica. Nos venimos exactamente nosotros allá de Huambra. Un recorrido histórico en donde vimos todas las diferentes rutas que seguía Ezequiel Zamora. Esta es una ruta de aproximadamente unos 20 kilómetros. Por supuesto, una ruta cargada de historia, donde tenemos que irnos deteniendo. Hay que darle una explicación también a los cadetes. Hay que explicarles geográficamente toda esta área. Bueno, todo ese esfuerzo es porque nosotros queremos cambiar la filosofía de impartir la historia militar y la historia de Venezuela en la Universidad Militar Bolivariana. Eso ha sido un lineamiento que me he dado primeramente por mi comandante Chávez, que nos enseñó una forma didáctica y una forma distinta de apreciar la historia, que es la historia viva. Pero de verdad que es una ruta sumamente interesante, una ruta cargada de historia, una ruta cargada de sentimientos nacionalistas. Una ruta patria. ¡Gracias! 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 Y estamos aquí hoy para hacer una marcha y un recorrido histórico de lo que fue en sí las tomas de las tierras del general del pueblo de Siqui de Zamora. Y hoy en día, como cadetes, sigue siendo esa misma doctrina. Teniendo conciencia del pasado, sembraremos hacia un futuro mejor. Es lo que queremos, libertad, igualdad y fraternidad. Y todos lo obtendremos, unidad, lucha y batalla y victoria. ¡Para caidista que le vende el cielo! ¡Para caidista que le vende el cielo! ¡Van con su líder, comandante supremo! ¡Van con su líder, comandante supremo! ¡Y una fragata resiste al ataque! ¡Y una fragata resiste al ataque! ¡Miren la prueba de los millóns de los combates! Específicamente este sitio que está aquí, era donde estaba la choza de Francisco Indio Rangel. Aquí lo que hizo la oligarquía fue decapitarlo. Mataron aquí y aquí murió el Indio Rangel. Y nosotros, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, hemos venido hoy a elegir este pequeño hito para que quede como un recuerdo imborrable, un recuerdo imperecedero. Vamos, para que no se seque nunca, para que no se seque la esperanza del Indio Rangel. ¡Muchas gracias! Bueno, prestar atención, empezamos a bajar y vamos allá a aquella carretera que está allá y ahí seguimos vía de cura. Lo más difícil ya lo pasamos. Todos estamos transitando este sitio para que en cada paso que nosotros vayamos dando, vayamos reafirmando la conciencia de la importancia de defender lo que nosotros estamos defendiendo. Y dirán, le dirán a sus hijos, yo pasé por donde pasó Zamora, yo conozco la verdadera historia, la historia que hizo posible el nacimiento de nuestra nacionalidad. La historia que hizo posible que nosotros hoy vivamos en libertad. ¡Adiós, el piloto! La ruta de la marcha ha sido una experiencia inolvidable. Como cadete segundo año es la primera marcha que tenemos, y eso va a caer para la historia, ya que desde que estamos desde Huambra hasta Villa de Cura, ha sido un recorrido sensacional. Hemos caminado, marchado entonando cantos de libertad, socialismo y demostrando que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está unida, unida con el pueblo. La consigna ahora es tierra, hombres y mujeres libres. ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Votando a la ruta! ¡Votando a la ruta! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos aquí! ¡Pertiente, periente! ¡Pertiente, periente! ¡Pertiente, periente, periente! ¡Cantenna la iglesia, la iglesia! Yo creo que es una práctica muy positiva para nuestro cadete, para la juventud militar de Venezuela para ir recreando, reviviendo esos momentos que se vivieron hace 200, hace 160 años. Y honrar a Zamora es honrar a los que no tenían voz, a las clases que no tenían esperanza. Y qué mejor lugar que este para rendirle tributo a 200 años de su natalicio. Este es el gran compromiso de la actividad que la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela hicimos en el día de hoy y en la cual ustedes con mucho cariño, con mucho amor y con ese calor de pueblo nos recibieron en la tarde de hoy. Muchas gracias a todos. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviendo y seguido! Muchas gracias y seguiremos venciendo. Y Zamora sigue viviendo. Si Bolívar nos dio la independencia y la dignidad nacional y nuestra americana, Zamora nos dio el sentido de dignidad e igualdad frente a la oligarquía. Nadie es superior al pueblo. La Universidad Militar Bolivariana es Bolívar total inspirador, el cimiento de don Salón es de amor, para lo antes suplimoso a la nación venezolana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!